Bueno chicos, hoy es un día, un día de alegría, un día de festejado Hoy es un día muy bonito, un día digamos especial ya que es día 31 de diciembre y es fin de año Así que yo quiero hacer este tipo de vídeo ya que es especial 2015 como habéis visto en el título Y para mí este año ha sido muy muy especial porque he conocido a muchísima gente Ha sido un año en el que digamos el que más me ha marcado mi vida en el sentido de Youtube En el sentido de replantearme un par de cosas, en el sentido de conocer a más gente y de siempre tener alguien de apoyo Como veis no tengo digamos un discurso preparado en plan aquí apuntado en una hojita y tal Pero quiero agradecer a ciertas personas que han estado siempre apoyándome durante este año y años anteriores Gracias a mi compañero Chago por estar siempre ahí, a Chole, a más gente que tenemos por ahí de fondo A Salva por las intros que me hacía, a todos los miniatureros que han pasado por mi canal y ahora vuelvo a ser yo Fíjate por donde, a esa inmensidad de gente y luego a colegas de la vida real, a mi mejor amigo Rubén A Rubi, a gente que siempre ha estado ya apoyándome y diciéndome unos consejos En plan, al otro día vi un vídeo tuyo y falló en esto tío ¿Y qué pasa? Pues yo intento mejorarlo por consejos de amigos míos de la vida real que me puedan dar el consejo de tú a tú Y ese consejo pues siempre me llega un poquito pues mejor que si me lo pone uno por Skype o por un comentario Así que yo con eso, yo me quedo con ellos, la verdad pues gracias por siempre darme ese tipo de consejos para mejorar Y para mejorar este año, ya que este año ha sido espectacular para mi en el tema de Youtube Yo acabé, bueno yo terminé el año con una cantidad de suscriptores y ahora tengo otra y ahora os comentaré con que empecé yo También agradeceros a todos vosotros por apoyarme siempre al canal porque si no fuese por vosotros, mi canal ahora mismo O no existiría ya o digamos no sería el mismo canal que es sin vosotros Así que agradeceros de corazón y gracias por dar tu tiempo en verme a mí, en criticarme, en darme todo tu apoyo Y todo gracias a vosotros no habría sido yo capaz de haber hecho lo que he hecho en el tema de GFX, en el tema de Youtube y en el tema de mejorar mi canal Como veis tengo una gorra, tampoco es que esté muy preparado porque estoy siempre muy, 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 pero muy despeinado Y digo pues me pongo una gorra así para vosotros, para que me veáis ahí un poquito sexy y tal Y bueno nada más que comentar sobre ese tema, gracias a mis colegas por estar siempre ahí, gracias también a vosotros que sois los que siempre, siempre habéis estado ahí Siempre habéis apoyado el canal, siempre habéis dado en plan una oportunidad, me habéis dado una oportunidad más para seguir Y bueno gente, este año he empezado con la cantidad que yo mismo estoy flipando porque empecé con 6.000 suscriptores Con 6.100 suscriptores, hemos acabado con 28.500 suscriptores, que es una verdadera pasada Es una verdadera barbaridad los suscriptores que he ganado en 2015 Han pasado vídeos, vídeos buenos, vídeos malos, había unos cambios en el canal radicales Y yo con los vídeos que me quedo, digamos, con los vídeos con los que más me he dado a conocer Con los vídeos con los que no me arrepiento de haber hecho y si en parte Me quedo con Aprende con Mire, que es una serie que os gusta muchísimo, la verdad os gusta Es una serie que siempre le dais el apoyo que un youtuber necesita para seguir continuando esa serie ¿Qué pasa? Que la serie pues ya no es lo mismo que cuando yo empecé y tal Pero bueno, no pasa nada, absolutamente no pasa nada ¿Qué pasa? También ha habido vídeos de Call of Duty, lives, partidas, comentarios Un montón de vídeos que los recopilaría en un mismo vídeo Pero no quiero ser el que hace siempre lo mismo, ¿vale? Siempre hace recopilación de todos los vídeos de todo el mundo No, prefiero hablar de tú a tú, que me hagas caso Que gracias a vosotros, como vuelvo a repetiros, siempre hay que dar las gracias a la gente que se lo merece Así que todos vosotros os merecéis mis gracias de corazón Porque sin vosotros no habría conseguido lo que he conseguido Este año tengo de meta llegar a los 100.000 suscriptores Lo veo un poquito difícil, pero yo no pierdo la esperanza No voy a perder mis ganas de hacer vídeos No voy a perder nada para llegar a esa meta a final de año Así que yo espero llegar a final de año a esos 100.000 suscriptores O aproximarme a esa cifra Y siempre tener una sonrisa en la cara Y siempre intentar sacaros a vosotras A vosotras Claro que sí, compañero A vosotros y vosotras Otra sonrisita Para que... Joder, ya que os entretengo con esto y me veis ¿Por qué no sacaros una sonrisa como la que tengo yo siempre de mongolo que tengo, verdad? Así que os deseo feliz año Os deseo que este 2015 haya sido un año para vosotros bueno De risas, de diversión Espero que os lo haya pasado muy bien con mi canal Aunque hemos tenido unos bajones Hemos tenido unas subidas Hemos tenido un montón de cosas este año Que la verdad, yo me he sentido identificado con vosotros En el sentido de... En plan... Esto por aquí, esto por allá Una cosita así Yo me entiendo a mí mismo Pero bueno... También este año pues espero que sea sido chulo Que hayáis conocido a bastante gente Que si tienes un canal en Youtube Me estás viendo que tu canal haya crecido Y si no, no pierdas nunca la esperanza Ten eso siempre en mente Que no pierdas nunca la esperanza De que, digamos, no te rindas tan fácilmente Como mucha gente se piensa No te rindas tan fácilmente Porque yo estuve a punto de rendirme Y si me hubiese rendido La gente que tengo ahora mismo Apoyándome, comentándome diariamente Haciéndoles yo reír Esa gente no me conocería Y no tendría ese apoyo diario Que sois vosotros La verdad, agradeceros a todos Por estar siempre ahí Por estar siempre ahí En plan... Por Twitter Por los comentarios Y siempre, siempre, siempre Activos Así que yo lo agradezco muchísimo Y espero que paséis un feliz final de año ¿Vale? Estamos aquí en Nochevieja ya Espero que lo paséis muy bien Que digamos... Pues que... Lo paséis con la familia Que os comáis las uvas Y no os atragantéis Yo me coméis unos pelotazos O unas chuchecitas y tal Porque yo soy raro Y no me tomo las uvas Y me tomo unos pelotazos Y voy Que trina todo, compañero Y espero que el 2016 Para mi canal Y para vosotros Sea un... Digamos un... Un año especial Un año chulo Un año con risas Con diversión Y siempre Con la sonrisa En la cara Que no se os olvide De vuelta De vuelta A agradeceros Que... Vosotros sois los que Me habéis dado siempre ese apoyo O sea Que me habéis dado siempre Ese querer a subir vídeos Constantemente Y diariamente Así que Nada más que comentar Chavales Nos vemos En el vídeo de mañana Del primer vídeo Del año Así que espero que paséis Una buena noche vieja Espero que lo paséis Muy bien con familia Y espero de corazón Que os haya gustado este vídeo Nunca te rindas Nunca dejes tu sueño Que es Youtube Una carrera Los estudios Nunca lo dejes Y nunca dejes De esforzarte Por tu canal O por lo que Te dediques Así que Un saludo gente Espero que lo paséis Muy bien Como he comentado antes Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Si os quiere de verdad A todos vosotros Y de verdad Os lo agradezco De corazón Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!